Costela, giró Costela, apronta el nivel, le pegó Costela. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Defensor Sporting, Costela! Arriba, al ángulo, inatajable para el Ángel del Arco. Lo grita Defensor Sporting y todos los socios, se gritan los aromos. En Lomas de Zamora, en Capurro y en la curva, Defensor Sporting 1, Nacional 0. ¡Golazo, señores! ¡Golazo de Costela! Espectacular. La para, domina, gira, mira, la adelanta un poquito. Y es impresionante el remate. ¡Qué golazo, bárbaro número 10, Violeta! ¡Qué remate espectacular! La pelota puesta ahí, en el ángulo. Con Viena siendo la lógica, no es que Viena esté súper adelantado. Está apenas dos pasos por delante de la raya del arco. Largo de Juta, para el Iguera, el cacique va, el cacique va. Quedan en el medio, siempre era el que lo acompaña. Lo puede tocar, o sea, está en el área. Parece que se va a adorir. La pelota es que no va.